No cantemos, señoras y señores, en un día como este, de verdad que es un placer saludarlos hoy día, 6 de septiembre del año 2011. Le vamos a dar la bienvenida, señores, al escuadrón ganador y a una de las participantes más queridas de Pequeños Gigantes. Buenos días, Jimena, Miguel Ángel y Javierito Montse. Montse, 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 Javierito, Miguel Ángel. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú vos! ¡Eh! 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 Bueno, nosotros estamos muy contentos, tenemos aquí a estos niños, yo estoy feliz de compartir con ellos a estos dos campeones de los irresistibles, Miguel Ángel y Javiercito, que están disfrutándose el haber ganado y con esta también reina que se robó nuestros corazones, con Montse, que quedó en un tercer lugar, pero la verdad que, pues, nos llegaste a todos en el corazón y para nosotros eres una ganadora, Montse. Gracias. ¿Cómo te sentiste anoche? Feliz, feliz, contenta, porque ya se había acabado, pero ya me quiero ir a Los Ángeles, a Hollywood. ¡No, yo me quiero ir a Los Ángeles! ¡Yo me quiero ir a Los Ángeles! ¡Montse! ¡Yo me quiero ir a Los Ángeles! ¡A Los Ángeles! ¡A Hollywood, a Los Ángeles! ¡Ay, Javierito! ¡Ya cálmate! Oye, Montse, ¿y cómo van las negociaciones de tu estrella? A Barcelona. Montse, ¿cómo? ¿Tus negociaciones? ¿Cómo baila quién? ¿Tus negociaciones para la estrella en el Paseo de la Fama? A todos, 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 menos China y Japón. ¿Y tú quieres tener tu estrella en el Paseo de la Fama, verdad, Montse? Sí. Sí. ¿Tú también quieres estrella en el Paseo de la Fama? Sí. ¿Y usted quiere un gran? ¿Y Miguel Ángel qué quiere? ¿No, Miguel Ángel? No, pues... ¡Miguel Ángel! Yo quiero seguir disfrutando con mi familia y, pues, quiero seguir siendo yo mismo y seguir cantando, lo que más me gusta. Miguel Ángel, ¿qué sentiste anoche cuando escuchaste esas palabras de que tu escuadrón era el ganador? Uh, no, no, no. O sea, yo me quedé... No, no tengo palabras, la verdad. Porque fue un momento tan inolvidable que... Que marcó la historia en Los Irresistibles de Pequenos Gigantes porque para nosotros no lo creíamos. Hasta ahorita no lo creo que ganamos. Yo creo que hasta ahorita. Y no dormimos por el sueño. No dormimos para pensar en eso. No, nunca duermo, nunca duermo. Siempre estoy en la noche. ¡Gané! ¡Gané! Oye, ¿tú qué sentiste anoche, Javiercito? Porque te vimos ayer muy emocionado y a mí me conmovió mucho que tu mami te vino a abrazar rápidamente. Pues, pues, muy... Pues, yo me siento muy bien porque mi mami me abrazó. Y como dice Miguel, yo quiero ser una persona normal. Nomás que quiero vivir aquí. ¡Ay, qué lindo! Tú quieres ser una persona normal, pero muy famoso, ¿no? Sí. ¡Ay! Chicos, ¿qué les quieren preguntar a nuestros niños? Queremos preguntarle de todo, pero básicamente quería preguntarle a Javiercito si me escucha. Creo que se le salió su chichero del oído para que lo ayuden ahí. Que nos diga, por favor, nuevamente, si lo recuerda, tres signos del horóscopo. Que nos diga tres signos del horóscopo. Mientras le arreglan ahí su chichero, se lo digan ustedes. Tres signos del horóscopo. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? Tres signos del horóscopo. ¿Los qué dijiste? Que te apesta el sobaco. ¿A esos a los virgos o a los aries les apesta el sobaco? ¿Cuál es? Ese no lo conozco. A los señores de apesta el sobaco. Ah, ok. Tenemos un astrólogo de cabecera aquí. Se lo pueden llevar a Despierta América todas las mañanas para que dé las noticias de astrología. Sí, señores. Aquí estamos en Despierta América. Mira, yo quiero hablar con Monse porque ayer nos puso a llorar a todos. La cucaracha es un signo. ¿Qué es? La cucaracha es un signo. ¿Quién quiere irme? Chiqui, ¿tú eres el signo de cucaracha? No, yo soy Leo. Oye, Jimena. Ah, está bien. Ocaries. Jimena, vamos a platicar. Vamos a platicar con Monse. Yo soy el sobaco. ¿Qué, Monse? Mi vida, Monse. Yo soy el sobaco. Ok. Monse, te quiero platicar. Oye, Monse, mi corazón, ayer nos hiciste llorar a todos. Estabas así llorando como una magdalena, mi amor. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasó por tu mente? Mira nada más esos ojitos. Estaba llorando, llorando por la emoción y por mis compañeros y a menos por mí porque me fui. Pero ya sé que a menos llegué a la final. Claro. Claro que llegaste a la final. Y yo te digo una cosa, Monse, de mi vida. Tú no te fuiste a ningún lado. Tú te quedaste aquí en mi corazón como en el de millones de personas que te están viendo y que te vieron en Estados Unidos. Ya te quedaste en nuestro corazón para siempre. Gracias, Jimena. Yo también te quiero. Yo sé, mamita. Mi teleza. Oye, ¿y va a venir el teleza esta mañana o no? Sí. ¿Sí? Aquí tienes a Mariano al lado, ¿no? Creo. Ay. La cara, la cara. Mira la cara, se te toca. Y ahí en el camelín nos acabamos de dar un beso. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Es que tendrían que ver. Trimicia. De hecho, las cámaras de Univision.com nos estaban acompañando en el camerino y estos niños han puesto un show privado que no se imagina que pronto van a poder ver en Univision. Univision.com nos estuvieron actuando, bailando, cantando. Hubo de todo. Bueno, mira, Jimena, más adelante queremos decirle a Miguel Ángel que no se vaya, ¿verdad? Porque lo queremos escuchar cantando. Y Miguel Ángel, algo muy importante. ¡Oh! Ese fue un beso de telenovela. Qué bárbaro, ¿eh? Increíble. No, 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 no. Mira. Perdón, chicos, es que aquí, mientras ustedes platican aquí, hay mucho pasando. Ay, pero mira, el ángel no se va a ir, porque la más primera sorpresa preparada a este campeón, el champion. Sí, así que no le cambien de canal, porque vamos a seguir con muchas más sorpresas aquí, por Univision. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Oye, que no cantan. ¡No, no, no, no! ¡Nica y la fin fin! ¡Vamos con el Noa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos todos a informar! ¡Con Félix! ¡Félix!